Por fin tenemos una vacuna para el coronavirus. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Se han desarrollado tan rápido porque los medios humanos y técnicos y el conocimiento científico que tenemos ahora no lo teníamos antes. Yo me vacuno seguro. Gobierno de España